Hola, soy Roberto Somocurcio, soy pediatra y hoy vamos a hablar sobre los consejos frente a la epidemia de coronavirus en las mamás que están embarazadas y van a dar a luz y qué hacer con el recién nacido. Las mamás cuando están embarazadas deben estar muy preocupadas sobre todo si van a dar a luz en estos días o si ya dieron a luz. Un consejo es que averigüen previamente las condiciones en el lugar donde vaya a presentarse el parto o la cesárea, ya sea una clínica o un hospital, de cómo están haciendo, porque muchas veces no se deja entrar al papá, no se reciben visitas de familiares ni personas cercanas y probablemente le den de alta precozmente. Es muy importante además que averigüen cómo va a ser el primer control del bebé, porque este debe ser entre la primera y segunda semana para ver que no haya ningún riesgo. Posteriormente, cuando el bebé ya está en casa, lo más importante es fomentar la lactancia materna. La leche materna es el alimento ideal para los bebés y no sólo es un alimento, sino que también le pasa anticuerpos, que son sustancias que permiten que los bebés no se enfermen de muchas enfermedades infecciosas. Si la mamá tiene coronavirus, probablemente le indiquen que se extraiga leche materna y se la dé de manera indirecta, es decir, en un biberón. Cuando estamos en casa, el lavado de manos es muy importante. Lavarnos las manos antes de tocar al bebé, después de tocar al bebé, antes de preparar su leche si es que toma fórmula, es muy importante. Todas las personas que estén en contacto con el bebé deben de cuidarse, porque de nada sirve proteger al bebé si el entorno no se cuida. Probablemente no podamos tener visitas en estos días, porque hay restricciones de circulación o porque los bebitos son muy susceptibles de enfermarse y hacer complicaciones si es que eventualmente se contagiarán de coronavirus. El lavado de manos. La desinfección de los materiales que se usan para la extracción de leche o para dar leche de fórmula son muy importantes. Agua jabonosa, enjuagarlo en agua y a veces hervir los biberones es suficiente. Pero lo más importante está en sus manos. El lavado de manos es crucial. Si la mamá tuviera algún síntoma respiratorio, tos, catarro, es mejor que use una mascarilla mientras buscan ayuda médica para que pueda ser diagnosticada o no de coronavirus. Espero que lo que les haya dicho les sirva para que puedan llevar una maternidad feliz y los bebés estén sobre todo sanos.